Ahí está el cautivo, tres caídas de Triana. ¡Gracias! 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 Y esta levantada se la quiere decir a ustedes, a los recienteros de beerer. ¡Todo por igual, Valiente! ¡Hace! Bueno, venga de enfrente, con él, ¡poco, poco! Pon, poco, voz, detective. ¡Hace, sonra, ni la izquierda, ¡poco,順o! ¡Gracias! 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 Siempre andando de frente. Siempre andando de frente. Fíjate llamando, te vas. Andando acá de frente. Un poquito más de frente. Un poquito más de frente. Un poquito más de frente. Un poquito. Un poquito. Un poquito más de frente. Un poquito más de frente. Mi nosotros. Espinelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.